La autorización a Chevron para retomar operaciones en Venezuela ha aumentado las expectativas de otras multinacionales que saborean la idea de reimpulsar la producción del país, con lo que podría superar el millón de barriles por día, siempre y cuando se cumpla el mismo precepto, una flexibilización de las sanciones. La producción venezolana de crudo, que cerró noviembre en 693.000 barriles por día, no supera el millón de barriles desde junio de 2019, de acuerdo con informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pese a los esfuerzos del gobierno por cumplir su ambicioso plan de llegar a dos millones de barriles por día este año. Sin embargo, la llamada revolución bolivariana está segura de que otras multinacionales se sumarán a Chevron debido a la necesidad que tienen Estados Unidos y Europa tras su veto al petróleo ruso por la guerra en Ucrania, lo que ha disparado los precios de la energía, habla el oficialista Jesús Faría. Se permite que una gran empresa petrolera como la Chevron pueda retomar sus actividades de producción y de comercialización de petróleo en el país y a esa empresa le seguirán otros, producto precisamente de una crisis energética que se produjo, que se generó a raíz de sanciones que impactaron a la Federación de Rusia. Esa expectativa, según la Cámara Petrolera de Venezuela, también recorre los pasillos de empresas como la española Repsol y la italiana Eni, las cuales esperan contar con el visto bueno y que se les flexibilice la regularización o la restricción con la que están operando para poder reimpulsar sus operaciones en la nación con las mayores reservas de crudo del mundo, habla el ingeniero Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Lo que sí tenemos que hacer es apostar, o sea, tener la expectativa de que esas sanciones a los efectos de Europa, las empresas europeas, puedan contar con el visto bueno, porque no sabemos si va a ser una licencia, si va a ser un comfort letter o simplemente va a ser un documento que ninguno lo va a ver. Repsol tiene participación en la faja petrolífera de Lorinoco, el mayor reservorio del país, y una empresa del estado Zulia, mientras que Eni posee el 40% de las acciones de dos empresas mixtas ubicadas en el noreste y casi el 20% de otra compañía en esa misma región.